¿Qué está pasando aquí? Mira cómo toca No se va a tocar los mismos vlogs Sí, yo con mi granero y ahorita me lo voy a cortar No, mi rey, no te lo quites Bájale tu party, la hermanita está bien party aquí Oliver hizo pipí en el colchón A tu hija la vamos a lavar y te está encuerando el sexy Sexy, weyita Oli, te acaba de bañar El único que nunca se ha bañado en esta casa es esa cosa No sé Mira nomás, el amigo Cómo traía el teléfono Lo hizo adrede para comprar uno nuevo Lo aventó, lo escuché Que la madrugada lo aventaste contra la pared No, es como lo aventé contra la pared y quedarme sin teléfono Se oyó súper fuerte en la noche Ay, pues está todo callado Oye, no puedes andar encuerado Lo siento compadre No puedes andar sin ropa Lo siento No Hay que ponerse pantalón No, 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 no Oye Hay que ponerse pantalón Papá Papá también trae pantalón, mira Y la puta canalla Dios mío, no, por favor No quiero tener estadillas Había tenido un montón de trabajo Me cayó una orden así súper grande Y estaba así vuelta loca la verdad Cosiendo sin parar y cortando tela Y tuve que pedir refuerzos para cuidar al Oliver Porque Armando estaba trabajando en las tardes Armando está trabajando en las tardes Y en las mañanas pues Se iba a cursos Porque tenía que ir a cursos de no sé qué Y tenía que ir a hacer trámites Para llevar al trabajo que le estaban pidiendo Un montón de papeles Y el chiste es que en todos esos días Que yo tenía que estar trabajando no podía Y en las tardes pues Armando ya no estaba Y Oliver andaba súper chiqueado No podía avanzar Y ay no Un día vino mi prima a ayudarme Y fue el día que más avancé Y ya después Pues ahí con Oliver le llevaba juguetes Lo que sea y el cuarto para poder avanzar Porque no podía Y se me estaba acabando el tiempo Pues para entregarlo Y pues tampoco me gusta tener trabajo pendiente Y pues me puse en friega a hacerlo Y ayer lo entregué Ya así que Por fin También ya se hicieron los envíos Que tenía de la tienda Y Porque el pedido grande era de aquí De Tijuana Y lo de la tienda aparte Pues lo que se compra de la tienda Ya también ya los hizo los envíos Armando Y así como que Ya descansé Hoy ya Así como que ya es más relax Hoy que es domingo ¿Es domingo? Sí Y así como que más relax Y aparte Estoy enseñando a Oliver A hacer en el bañito Porque el amigo Ya no quiere traer pañales Apenas que le había comprado El pañal de Toy Story Pues no Ya no quiere traer pañales Se los quita Ni desechable Ni de tela Ni de nada El puro calzón Bueno de hecho Ni el calzón quiere ser puesto No quiere traer nada de ropa Quiere andar encuerado No estoy Y todos los niños de esa edad Son así Este Pues es mi primer hijo Y no tengo la menor idea Cuando hace calorcito Pues lo dejo O sea Está en su casa Y pues si quiere andar en cueros Pues que ande en cueros Pero ahorita por ejemplo Se acaba de bañar Y está fresquecita la noche Ha estado lloviendo hoy Y todo eso Pues ya Lo siento si sale por ahí atrás En cueros Pues ya tiene que traer Su pijama Su momeluco Y todo ¿No? Ahorita ya le voy a dar de cenar Y Pues lo estoy enseñando A hacer en el bañito Y Cuando estamos él y yo solos Súper bien Me avisa que quiere hacer pipí Lo llevo cada hora al baño Este Y hace Y me avisa Hoy batalló un poquito con él Cuando tenía que hacer del 2 Pero los demás días no O sea es súper Súper bien Pero ya cuando llega su papá Ya no me avisa Porque anda emocionado Y anda jugando Lo que sea Ya no avisa Entonces ya nomás me dice Mira que está haciendo Y me mira y se ríe Y me dice pipí Pues ya pa' qué ¿Verdad? Y si salimos O se va con su papá A algún lado Este Pues va con pañal Pues va con pañal Y ya llega aquí Y ya se cuenta Que no lo entrené nada Que él no sabe nada Y que O sea él tiene que traer pañal ¿No? Se le olvida completamente Y pues tengo que Volver a empezar Y volver a A A decirle pipí en el bañito Y llevarlo Y traerlo a un cuarado Y todo eso ¿No? Y luego aparte Esta semana Que tenía un montón de trabajo Que no No podía Avanzar Porque el Oliver Y todo eso Me volví a enfermar Ay no Me volví a enfermar Ya ven que me había enfermado Hace unos días Unas semanas ya Unas dos semanas ¿O cuánto? Y luego me empecé a sentir bien Que fue cuando me empecé Me pinté el pelo Y luego fui para con mi abuelita A visitarla Y al siguiente día Trae un griponón Pero un griponón Señor gripón Y me duró como cuatro días Que fueron Yo creo que los días En los que Si fueron los días En los que empecé Como que Me cayó un trabajo Grande Y tenía que estar cortando tela Y todo avanzar ¿No? Fueron esos días Así que todo se me juntó Pero ya Y ahorita ya estoy bien Ya tenemos tiempo libre Ay pero Me retoqué el pelo Por cierto Ay no veo Es que mi camarita No tiene Cámara No tiene pantalla Enfrente Así que no me veo Pero bueno Me retoqué la greña Ni se ve Que se me hace Me retoqué aquí Porque ya se me había O sea lo demás Todavía sigue súper morado Cambió el morado Pero se ve bonito Pero lo de aquí Ya parecía viejita Porque el cabello De enfrente Se me decolora Súper rápido Entonces se me decoloró Tanto que lo traigo Casi blanco Este Y ya como se me había Deslavado Quedaban así como que Unas líneas plateadas Tipo canas Y otras como color Lila Y se me miraba Bien horrible Todo eso También por eso No blogueaba Porque se me miraba Bien horrible Y ahora ya me puse Retoque nada más Aquí en el enfrente Para que no se vea Tan clarito Y ya Ahorita me lo Me lo quité Pero bueno Hoy ya sé Ya son las 7 de la noche Y nosotros apenas Blogueando Y voy a ponerle Ropa a mi Chamaco Porque Ay donde dejé Mis chanclos Porque no puede andar Encuerado por la vida Ahorita recién bañado Vine por un shorts O un calzón Para ponerle Me está peinando Ay gracias Él ya se peinó Como pueden ver Miren Está peinado Se peinó Él solito Y miren El cuarto de Loli Yo siempre les enseño Que está todo explotado Pues si está peor Porque ayer Me pegaste Ayer vino Una amiga Con sus dos hijos Y el cuarto Quedó Explotado Déjenme les enseñe Aquí estuvieron jugando Y pues si Así quedó Ayer Y no lo he limpiado Ajá Está cortando el pelo Y siempre es tan gracioso Él Nunca quiere que yo Se lo corte Porque siempre me Porque no me puedo Dejar de reír Pero es que Pero es que a veces Se mueve Una vez se movió Y yo le estaba cortando Aquí esta parte Así como que limpiándole Por lo de la oreja Y se volteó Y le Le rapeé Así toda esta parte Estuvo súper gracioso Ni modo Así es Cuando se mueve A ver A ver Cómo va tu corte ¿Voltea? Voltea 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 O lindo Oye Como que te lo estás Cortando demasiado ¿No? Te ves muy cholo Te ves muy cholo Ya me diste miedo Ay, te ves cholillo Oye Hay que ponerse a limpiar ¿Cuánto es? Uno ¿Sí? Sí, mijo Hay que limpiar Ándale Lo voy a poner Vamos a ver Ya saben que nunca Recoje nada Pero vamos a decir Échalos aquí Oliver Mira Échalos aquí A la caja Échalos aquí Eso Muy bien Échalos aquí Las pelotas acá Ahí la pelota Muy bien Échalos aquí Un caballo Un caballo Aquí échalos muy bien Mi amor Que limpiar Qué ¿Qué? 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 No va a faltar ¿Cuánto de nunca acabar con este niño? Lo que se está acomodando, eso quiere. Qué hermoso. Ay, no. Bueno, ya, así. Dijo que este mono es su papá. Lo agarré y dice, papá, papá. Ay, no, qué hermosa. Compré esta tela y estoy enamorada de ella. En serio, es la tela más bonita que jamás... Oye, mi rey, deja ahí. Ya la había visto hace mucho. Que la usaban otras personas. Porque estoy como en mil grupos de costura, telas y cosas en el Facebook. Y, ay, no, me enamoraba de ella cada que la veía. Pero ahora que la tengo en mis manos, no saben. Es la tela más delgadita. Está súper delgadita. A mí mis uñas. Está súper delgadita, pero... Está bien hermosa. Y quiero hacer una blusita como... Lo que hice, pero... Esta la hice nomás como que de cáliz. Como que la primera que haces, bueno, al menos a mí nunca me queda. E hice esta. Con barbitas aquí abajo. ¿Qué es la canción? No, no se acomoda. Y este, bueno, así. Y aquí va otros listones. ¡Mi uña! No la ajusten, por favor. Y este se amarra en la espaldita. Y se supone que aquí van otros listones. Los puse, pero los estaba calando. Quería ver qué tanto aguantaban. Lo jale. Y lo jale. Dije, tiene que aguantar mucho. Y lo arranqué. Entonces, esta vez, las demás que he estado haciendo, les he reforzado mucho los listones para que no pase eso. Entonces, esta nomás fue como que de cáliz, ¿no? Y le puse... Está asustado, bebé. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Estás asustado? ¿Qué pasó, bebé? Lo asustaste. Yo no. Porque gritoneaste ahí las llaves. ¡Ya, ya, ya! Estérico. Como si se fuera a acabar el mundo. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? ¿Te asustaste, mi amor? Oye, ¿te asustaste? Sí. Ay, ya pasó, mi amor, ya pasó. Entonces, quiero hacer blusitas así. Como estas. Pero, compré... Ay, no, tengo un desastre. Aquí, no sé si alguien se atreva a venir a... Ayudarme a organizar todas las chunches. Las barbitas, pero negras. Las quiero hacer con este, las barbitas negras y listón. Pues, blanco. Y... La quiero combinar... Como este tiene dorado, aunque no es el mismo dorado, no importa. La quiero combinar esa blusita... Con estos, con unos... Un cover dorado. Que se ve bien fashion. Parece aluminio, ¿eh? Pero no es aluminio y de hecho se estira mucho. Mmm... Entonces, no sé. ¿Ustedes qué dicen? Le voy a mandar a una... Ay, le voy... ¿Y si quieres hacer popó? Le voy a mandar a una bebé... Que no es youtuber ella... Pero... Su tía lo es. Ay... No es youtuber ella, pero su tía lo es. Y me dijo que... Que, bueno, yo le dije... Yo, bueno... No siempre, pero trato de buscar bebés para mandarles ropa gratis, ¿eh? Y la... Sí, yo lo puse ahí, pero no lo agarres, ¿eh? Entonces, la condición es que te ayuden con publicidad y todo eso, ¿no? Lo publican en Instagram, con Facebook, con videos. Entonces, es que te hagan publicidad a cambio de ropa, ¿no? Entonces, yo he estado así como que cazando bebés y aquí y por allá. O famosillos. Entonces, no, tal vez no muy famosillos, pero que tienen como que... Pues algo de alcance, ¿no? Porque... Y pues niños no he encontrado. Casi todos tienen puras niñas. Y niñas, pues... Sí, hago mucha ropa de niña también, pero... También quisiera ver por ahí uno que otro niño para mandarle ropa, ¿no? Pero casi veo puras niñas por todas partes. Y pues contacté a esta bebé. Bueno, la bebé no, ¿verdad? La mamá de la bebé. Y ya... Súper linda persona. Súper buena onda. Yo les doy cosas gratis, ¿no? Y les digo, la condición es que hagas publicidad. Que postees de mi tienda. Que publiques... Visita esta página. Visita esto. Visita lo otro. No lo regalo así como que nomás porque te quiero regalar, ¿no? Sino que... Mínimo, hazme el paro y publica, ¿no? Entonces esta muchachita... Esta... No sé si es muchacha o no la mamá de esa niña. Le dije... Le dije de la ropa. Y me dijo que sí. Que ella iba a publicar en la tienda. Digo, yo ella iba a publicar en Instagram. Iba a ponerlos en los videos de sus parientes. Que ya después les diré de quién. En los videos de ellos los iba a poner. Y los iba a publicar en Facebook. Iba a publicar en todas partes, ¿no? Entonces a ella le voy a mandar ropa a final de la semana. Y no sé cuánto arde en llegarle. Como dos semanas. No, como una semana. Es aquí mismo en México. Y tarda muchísimo más que mandarlo en el otro... Que si fuera en otro lado, ¿no? Son bien lentos aquí. El chiste es que... Pues bueno. Vamos a ver. Qué paquetes le mando. Qué ropa. Sí me dijo de unas prendas que le gustaría que le mandara. Pero... Me pidió unas que yo ya tengo una niña que modela esa ropa. Que me encantaron sus fotos. Que ya no invertiría en mandarle a alguien más. Porque ya tengo alguien que lo hizo. Y lo hizo muy bien. Entonces... Ya no voy a regalar eso. Porque ya no necesito su foto. Pero en cambio sí le voy a mandar otras cosas nuevas. Que voy a poner apenas en la tienda. O que vaya haciendo... Este... Como la blusita esta. Esta que voy a hacer. Cosas diferentes. Pues lo que... Pues a ver si cumplen lo que prometen. Porque siempre, 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 siempre... Me prometen alguna de las estrellas. Y que sí. Que las fotos así. Y que voy a publicar esto. Y que voy a publicar lo otro. Y que no sé qué. Pero pues nomás lo hacen porque quieren, quieren, quieren gratis. Quieren gratis. Y a mí me cae re gorda la gente. Así como... Avericiosa. Ay no. No sé. Entonces ya cuando lo obtienen. Ves que no hacen el esfuerzo por la suerte de publicidad. Pero bueno. Vamos a seguir trabajando. Y... Traigo mi garganta super chica. No sé por qué. No sé por qué. Pero no la había traído tan seca todo el día hasta ahorita. Que estaba hablando. En el día pues no hablo tanto. Ahorita que estaba hablando porque estoy empezando a vloggear. Se me empezó a secar un montón. No sé qué me pasa. Me acuerdo cuando estaba dando clases que solía pasarme esto de tanto estar hablando. Normalmente no hablo tanto en la semana. Y... Pues bueno. Voy a tomar agua. Y yo creo que ya hasta aquí vamos a dejar porque ahorita ya le di de cenar a Oliver. No sé qué está secando Armando que se oye con la secadora. Y no creo que sea el pelo. Y pues ahorita ya lo voy a acostar. No sé qué hora es la verdad. Pero ahorita ya lo voy a acostar. Y... Pues nada. Nos vemos mañana. O no sé. ¿Cuándo voy a grabar? Pero yo creo que voy a grabar mañana. Porque ahora que tengo un poquito más de tiempo libre. Este... Hasta ahorita. Ah no. Pues mañana me voy a poner a hacer la... La blusita está nueva. Y no sé a ver qué más se me ocurre. A ver si me lanzo las telas porque... Quiero comprar tela para niño. A ver si encuentro. Pero bueno. Ya se me está secando mucho la garganta. Bye. Hasta mañana. Si yo no, Loli tiene pelo de Pedrito Fernández. Hola Pedrito. Pedrito Fernández. Chinón. Chinón. Chinón.